Hola, ¿qué tal cracks? La selección de Estados Unidos y Panamá se enfrentó esta tarde en las semifinales de la Copa Oro, donde el ganador de esta llave avanzó al partido por la competición, el cual podría ser ante México o Jamaica. El combinado de las barras y las estrellas clasificaron a esta instancia tras vencer en un cardíaco juego a la selección de Canadá en la tanda de penales, mientras que los canaleros derrotaron por goleada 4 a 0 a Catar. Aquí viene Sansón Morando, juega el medio campo, recibe la pelota, Jordan Morrill, vega atrás ahora, ¿quién tiene Mianzga? Mianzga, que va el balón, juega con su arquero, con Maxius Turner, Turner juega al frente donde recibe el jugador Cossingen, ahorro y crédito, sumos confianza organizando la juega, refribundo, todo en aire acondicionado, rota con la pelota a los pies, temperatura alta, 31 minutos, le quedan 14, de lo contrario tiempos extra, que todavía no lo firmo. No, 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 yo tampoco lo firmo, lo que pasa es que interesante lo de Panamá, Panamá ha hecho tácticamente un partido muy bueno y sus jugadores todavía se sostienen en la cancha, Estados Unidos ha hecho cuatro cambios, Panamá no ha hecho todavía ninguno, el señor Christensen, lo cual quiere decir que tácticamente está justamente ante esta condición, ya vienen los primeros dos cambios en la selección de Panamá, pero notasen que son 76 minutos de una situación en donde Panamá ha sido absolutamente correcto en el juego táctico, aunque Estados Unidos se ha tenido sus posibilidades. ¿Firmar el empate? No sé, yo no lo firmo, señor González. Yo sí. ¿Usted sí firma el empate? Sí, sí. ¿De una vez? De una vez. El domingo anterior, el domingo anterior lo hice al contrario, sí firmo ese empate. Sí lo firmo. Hay alardia. No sé, no sé, yo no lo firmo. No, no, yo lo meto del lado de aquí de Adrián y de chico, yo no firmo el empate. Es que el partido está para cualquiera de los dos. Es más, Panamá en un rompimiento, en una transición rápida puede crear problemas en la selección de los Estados Unidos. Vendrán los primeros cambios en la selección canadera. Andrés González, la noticia a nombre de Epson son los cambios a Alif. Los cambios a Alif, el 25, Iván Anderson al terreno de juego y el 18, Cecilio Waterman, los dos cambios en la selección de Panamá. El segundo Fidesco hay que aguanten los cambios, por lo menos lo interpreté como que esperen. Porque el centro del terreno de juego y logra entre tres jugadores de Estados Unidos sacar un servicio hacia el área donde está el jugador, precisamente Ismael Díaz. Y lo otro, lo otro de las selecciones de Estados Unidos, el repliegue que tuvo Estados Unidos. Ismael Díaz toma la pelota y ya tenía cinco jugadores de Estados Unidos en un repliegue realmente notable. Físicamente selecciones que están a otro nivel, hay que decirlo, amigos oyentes de Teletica Radio 91.5. Eduardo, hay que decirlo, nos duele, es claro que nos duele, es claro que la situación que vive el fútbol de Costa Rica está en un hoyo del cual esperamos podamos salir lo más pronto posible. Pero en este momento Panamá está muy por delante de Costa Rica y Estados Unidos, ni qué decir, con una selección B, que es la que está jugando esta Copa 1. ¿Cuánto hace que le ganábamos caminando a Panamá? Bueno, ¿cómo cambian las cosas? Precisamente eso Andrés, una selección B. Ojo, venía Panamá y falta, sí señor, sobre medio campo. Y movimiento. Cristian, una pregunta, Panamá le juega de tú a tú a Estados Unidos. Sí señor. ¿Le jugaría de tú a tú a la Estados Unidos verdadera? Creo que sí. Sí, sí. Hoy sí. Es Panamá, señor. Hoy sí, sin temor. Sin temor. Está viendo los dos últimos resultados, victorias de Estados Unidos contra Panamá. 6 a 2 en un amistoso el 16 de noviembre del 2020, Cristian. Y en la tercera ronda de la clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, Estados Unidos derrotó 5 a 1 a la selección de Panamá. Claro, claro, claro. Yo creo que son resultados que por lo menos hoy, que ya no les puede volver. Y la fotografía del momento hace que Panamá sea hoy día la mejor selección del mismo centroamericano. Un minuto y medio por jugarlo. Se va a cobrar tiro libre. Cabra Vigel Abrich y cabezazo que no llega para ver el segundo. Pero no, un resultado horrible. Eso es como un foul en el béisbol. Le pegó horrible. Barón por fuera, fue mierda. Será saque de portería para el equipo panameño. De John Jones, se mienta el balón a su arquero. El revienta de un terreno al medio campo, vuelve a recuperar Panamá. Tenemos ya 8 minutos. 8 minutos del primer tiempo extra. 0 por 0, no hay goles. Yo siempre digo, Chico, Cristian, Eduardo, Ricardo, Andrés. Si llegamos a los tiempos extra y no es el equipo de uno, que vayamos a los perros. Ah, sí, claro. A los lanzamientos libres desde el punto de penal que le dieron. Juego que se viene Panamá, está buena. Salió la arquera, la tiene Panamá, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. Sí, sí, sí. Es gol de Panamá, goooooool. Goooooool. Goooooool de Panamá. Panameño, panameño, grítalo, panameño, celebralo. Panameño que está cerca de la final. Panamá. Goooooool. Diseño Cerámico 1, Estados Unidos 0. Panamá la está haciendo comentario. Dropa Mutual en la voz de Christian Sandoval. Técnica Radio. Siempre con usted, Adrián. Al son de la burga. ¿Cómo la estamos escuchando? Panamá se está metiendo a la gran final de la Copa Oro. Panamá está marcando el gol que le está dando ventaja frente a Estados Unidos. En 10 minutos de la etapa de complemento. ¿De dónde sale el gol? ¿Quién es el que habilita? Por favor, por favor. Qué jugador, qué pedazo de jugador al Alberto Carrasquilla. Se ha comido por completo la Copa Oro. Carrasquilla, inmecablemente el mejor jugador de la Copa Oro. Toma la pelota en una recuperación del balón ganito de Páner. En territorio de la Usa Marcos, de la selección de Panamá. Toma el balón y con una propiedad y con una enorme calidad. Con un talento impresionante. Observa el desplazamiento. Se vinieron dos panameños. Quebró por completo la saga de centrales del equipo de los Estados Unidos. Filtra el balón elito de Páner a la corrida del jugador Iván Anderson. Altísimo nivel. De altísimo, altísimo nivel. Estamos muy lejos de eso. Pero para lo que concierne el partido, Bonazo en la selección de Estados Unidos, Eduardo Andrés. Y así nos vamos al cielo de esta primera. Está pegándole a Estados Unidos. Y ya prácticamente en 15 minutos del primer tiempo, con la galería dispara. ¡Luis Pato está en los brazos! ¡Estamos unidos! ¡Gol! 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 ¡Estamos unidos! ¡Gol! 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 ¡De Jesús Ferreira! El que venía de los partidos importantes y US en 15 en el primer tiempo. Jugando en movimiento, Morris pivotea y Ferreira a la media vuelta. ¡Golazo de Stamos! Y en 15 en la revista Walter López termina el primer tiempo extra. Una locura los tiempos extra. Para Estados Unidos, uno a uno. Quedan 15. De momento, Christian, hay penales en la Copa. Siempre con usted, Daniel. En una semifinal, en una semifinal drama. En una semifinal con talento. En una semifinal con jerarquía. En una semifinal...